Música Sabes que tu corazón conmigo te hace bum bum conmigo Sabes que tu corazón conmigo te hace bum bum conmigo Sabes que tu corazón conmigo te hace bum bum conmigo Sabes que mi corazón contigo te hace bum bum contigo Y tu mirada ya estaba llamándome Y yo seguí el camino Y vi que hace rato ya estabas mirándome Tú, tú, tú y yo Vamos a vivir esta ilusión, sin distancia, una noche no me alcanza Tú, tú, tú y yo Vamos a bailar esta canción, sin distancia, una noche no me alcanza Entonces No te ves Música Sabes que tu corazón conmigo te hace bum bum conmigo Sabes que tu corazón conmigo te hace boom boom conmigo Sabes que tu corazón conmigo te hace boom boom conmigo Sabes que mi corazón contigo me hace boom boom contigo Y supe que te tenía que conocer Yo creo que fue el destino Así nos quedamos aquí hasta amanecer Tú, tú, tú y yo Vamos a vivir esta ilusión sin distancia Una noche no me alcanza Tú, tú, tú y yo Vamos a bailar esta canción sin distancia Una noche no me alcanza Lo que yo siento por ti es amor Me está llamando tu voz y dolor Para bailar aquí en los dos Esta canción pégate más Me estoy volviendo a enamorar Es la verdad Me estoy volviendo a enamorar Me estoy volviendo a enamorar Gracias por ver el video.